Blanca la vela blanca Blanca la vela blanca Y blanco los adioses de su pañuelo De su pañuelo Y blanco los adioses de su pañuelo No te olvidaré, niña, no te olvidaré Te llevo mi corazón Que en la návara de mis sueños Siempre te da el pico No te olvidaré, niña, no te olvidaré No te olvidaré, niña, no te olvidaré Con la mirada fría quedó en el puerto Con la mirada fría quedó en el puerto Quedó en el puerto Con la mirada fría quedó en el puerto Mientras yo me perdía 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 en el puerto mi ausencia brinda la vela, para llegar al puerto, donde está ella, donde está ella, para llegar al puerto, donde está ella. No te olvidaré, niña, no te olvidaré, te llevo mi corazón, es la lámina de mis sueños, siempre será épico. No te olvidaré, niña, no te olvidaré, no te olvidaré, niña, no te olvidaré. Blanca la vela blanca, de mi velero. Blanca la vela blanca, de mi velero, de mi velero. Blanca la vela blanca, de mi velero. No te olvidaré, niña, no te olvidaré, te llevo mi corazón, es la lámina de mis sueños, siempre será épico. No te olvidaré, niña, no te olvidaré, no te olvidaré, niña, no te olvidaré. Blanca la vela blanca, de mi velero. Con la mirada fría quedó en el puerto, quedó en el puerto Con la mirada fría quedó en el puerto Mientras yo me perdía en mar adentro, en mar adentro Mientras yo me perdía en mar adentro No te olvidaré, niña, no te olvidaré Te llevo mi corazón, que en la lámula de mis sueños siempre te da el pico No te olvidaré, niña, no te olvidaré No te olvidaré, niña, no te olvidaré Azul en los colores, el mar y el cielo